Amalio, ¿qué tal? Hombre, Amalio, compañeros y sin embargo amigos, bien, ¿no? ¿Desde el principio tenías claro que querías dedicarte al periodismo deportivo? Absolutamente, planteamos estrategias que entendemos que les pueden venir bien a compañías que además quieren estar con el mundo del deporte. La parte educativa, la parte formativa, la parte social, la parte de salud, todo eso junto hace que sea una verdadera palanca para cualquier estrategia que quieras montar en torno a colectivos que de verdad los siguen, les apasiona y les gusta, ¿no? Pero con una vinculación además mayor, ¿no?, de las compañías, es decir, el tema del patrocinio siempre lo ha habido, ¿no?, pero se plantea desde otra óptica también, ¿no? Bueno, el patrocinio no deja de ser un escaparate, está muy bien, refuerza, pero eso no deja de ser el refuerzo de unas estrategias. Es imposible que puedas basar solo con la presencia física o lo que se llama el patrocinio a la antigua usanza. Para todo lo que no sea algo activo, algo donde dejes participar a tu posible consumidor o guión simpatizante en lo que le propones, no tiene mucho sentido. El patrocinio moderno consiste en llegar a convencerte de que juntos vamos a hacer algo, ¿no? Si quieres de verdad acércate al deporte, el deporte te da la mano. Pero acércate de verdad, no te acerques de manera coyuntural porque entonces no conseguirás nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!